Vea, yo he vivido cosas aburridoras y esa pandemia. Yo he aburrido de tanto jugar a ajedrez con el computador, de ver videos de YouTube. Se me ocurrió mirar el celular, la lista de teléfonos, y ponerme a recordar la historia de todas las personas que yo tenía ahí. Me encontré es que a Walter fotocopias. Yo no me acuerdo quién es Walter fotocopias, así que a la basura con Walter. Y tampoco me acuerdo es que profe El Limón. Y he estado yo en cuatro pueblos que tienen vereda que se llama El Limón y tienen profesor. Yo acabo de saber cuál de ellos será. Entonces, pa' la basura con los profesores de El Limón. Me encontré a Florentina y de esas sí me acuerdo quién es. Florentina es una señora de esas que manda, pues, por ahí en la vereda El Tambor, en un pueblo que llama La Merced. Ella era la líder de esa vereda. Muy, muy hermosa. Yo tenía que ir ese día a la fiesta patronal allá. Yo la recuerdo es por eso, porque me tocaba ir allá. Entonces, como a las siete de la mañana, timbró el teléfono. Y yo dije, ¿y hasta ahora quién será? ¡Aló! Ni siquiera saludó la vieja esa. Y una me fue preguntando, ¿usted a qué horas va a venir? Yo le dije, ah, pues, yo voy a ir por ahí a las cinco. Me dijo, no, no puede venir a las cinco. Venga a las seis. Porque como la entrada va a ser con faroles, eso de día no tiene gracia. Tiene seccionada a ellos, él va. Y deja el carro abajo en la entrada para que suba a pie en la procesión con nosotros. Yo dije, ah, bueno, señora. Entonces, listo, así quedó la cosa. Yo dije, entonces, voy a ir a las seis. A lo largo del día, yo me di cuenta que había una logística muy montada. Eso había una comisión de faroles. Había otra comisión me encargada de hacer el arroz con pollo para el ágape fraterno. ¡Dame, padre, chimociano! Había otra comisión encargada de la pólvora y de adornar la virgen. Eso estaba pues todo, que muy bonito. Y unos arcos, así por la carretera, con faroles y flores de colores. Una cosa muy bonita, muy bonita. Y entonces, yo les voy a llegar allá. Entonces, a las seis me estaban esperando. Hombre, pero antes de que llegara yo, llegó otro invitado que no estaban esperando. Llegó el aguacero. Cuando yo llegué a esa vereda, no había nadie por ahí. Con un chale, me tenía como tres cachetadas en una. Yo subí, son como unas seis cuadras, caminando. Y a lado y lado, esos faroles hechos de papel. Así, escurridos, mojados, apagados. Los arcos tan bonitos, llenos de flores de papeles y tal. Ese papel se había mojado y pegados ahí de esa vara, sin brillo y sin gracia de nada. Yo llegué al patio de la escuela y ya estaba toda esa gente aburrida. Y Florentina, en una banca de la cocina llorando. ¿Qué le pasó a Florentina? Yo, ay, que mire, que preparando los faroles. Y que mire, que se nos dañaron los faroles. Y que mire, que no vamos a poder hacer procesión. Y que además el arroz con pollo que estábamos haciendo se abinagró. No, mejor dicho, yo que ni que hubiera matado a un cura. Y esa mujer, pues, asustada, desesperada. Bueno, al final lo que hicimos fue recoger panela, panes. Hicimos un chocolate para todos. Y eso lo volvimos recocha y dijimos, bueno, el año entrante hacemos una fiesta bien bonita y nos desquitamos. Tranquila, Florentina. Hágale fresca, fresca. Ya contentamos a Florentina. Entonces, que lo que yo quería decir no era eso. Yo les estaba hablando de que el celular, yo había borrado mucha gente. Pero sepan ustedes que todos nosotros estamos en el directorio de Dios. En el celular de Dios. Y él no se olvida de ninguno ni va a borrar a nadie. Usted está en el corazón de Dios. ¿Cómo la ve? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!